Bienvenidos a descubrir el interés artificial. Hoy vamos a ver la tercera parte de entornos parcialmente observables. Bien, vamos a seguir con los entornos que son parcialmente observables. Recordad que estábamos tratando ambientes complejos y eso significaba que, por un lado, podían tener acciones no deterministas, que ya estuve viendo una serie de vídeos para cómo tratarlas con ellas. Básicamente eran búsquedas, árboles de búsquedas y o, ¿de acuerdo? Y por otro lado hemos estado viendo entornos parcialmente observables. Ya no los entornos no son totalmente observables, sino los sensores que tenemos o la información que tenemos y demás, pues no nos permite ver todo el entorno en su conjunto, que es lo normal, ¿de acuerdo? De todas formas habíamos establecido un criterio que además era un poquito radical, pero que en definitiva estaba sirviendo para establecer, bueno, por la problemática. Era el hecho de que, bueno, pues tratar en principio que no había percepciones, ¿de acuerdo? Por un lado, recordemos, eran acciones determinísticas, o sea, se puede tratar también, se puede incluir también acciones no determinísticas, pero en principio vamos a suponer que son acciones determinísticas y que, en principio, pues estuvo viendo cómo definir el problema si no teníamos sensores, ¿vale? No teníamos percepción y entonces en ese caso se hagan problemas conformados, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Veremos más adelante cómo, bueno, pues el tema del no determinismo, cómo podemos encajarlo dentro de este tipo de problemas para realmente tratarlo como si fuese igual. Lo único que vimos en el último vídeo, si recordáis, es que cuando no había determinismo, el estado de creencia podía crecer, ¿vale? Podría ser que cuando teníamos un estado de creencia aplicábamos una acción, pues si era determinístico, pues era el tamaño que tenía en cuanto a estados reales que contenían, podían ser los mismos o menores, pero si teníamos acciones no determinísticas, podían crecer, pero básicamente esa era casi un poco la única diferencia que había entre uno y otro, aunque bueno, luego veremos más matices. Bien, la pregunta en definitiva que nos podemos hacer ahora, una vez que hemos definido el estado de creencia, una vez que hemos definido el problema, es ¿qué algoritmos tenemos que aplicar de búsqueda? Bueno, pues ya lo dije un poco al principio. El estado de creencia, si lo vemos como un conjunto, como un, por así decirlo, como un estado opaco, como algo, como una caja negra, en definitiva no deja de ser un estado. Y un estado no se puede representar, puede representarse con un nodo. Y entonces, eso significaría que cualquier, cualquiera de los algoritmos de búsqueda que hemos visto hasta ahora, desde la búsqueda no informada, con la búsqueda primero en la ensura, con la primera en profundidad, etcétera, etcétera, hasta las búsquedas heurísticas, con A estrella y demás, o incluso, bueno, pues incluso, en algunos casos a lo mejor se puede aplicar hasta búsquedas locales, ¿de acuerdo? Pues en todos esos casos se puede, en definitiva, estamos trabajando con estados, ¿vale? Otra cosa es que el estado internamente, lo que tenga un estado de creencia, internamente lo que tiene son estados, ¿vale? Son estados. Esta peculiaridad, bueno, lo hace un poquito especial, porque ya vimos en la definición del problema, que bueno, había ciertas peculiaridades. Al tener estados internamente, cuando aplicábamos una acción, pues podíamos encontrarnos con acciones ilegales, podíamos encontrarnos con los costes que ya no eran fáciles de calcular, pero una vez que superamos todo eso, una vez que tengamos una función de filtrado y demás, pues realmente no deja de ser el estado, no deja de ser un estado que tiene dentro una cierta información, y eso entonces se puede manejar, pues como digo, se puede manejar como las búsquedas que hemos visto hasta el momento, es decir, desde el inicio hasta ahora. ¿Qué podemos aplicar también? Pues podemos aplicar lo que hemos visto en los últimos vídeos sobre el no determinismo, es decir, podemos aplicar búsquedas i, o, ¿vale? Porque realmente estamos viendo el estado de creencia, se podía ver, ya lo estuvimos viendo, que el estado de creencia realmente era, pues teníamos un conjunto de, un conjunto, perdón, de estados reales, y al aplicar una acción teníamos otro conjunto de estados reales resultados, ¿de acuerdo? Y todo eso ya hemos visto en la parte no determinística que se puede utilizar, árboles de búsqueda i, o, para solucionarlo. Lo único que tenemos que hacer es que cuando quedamos de un estado a otro estado, ¿vale? Pues realmente tenemos que evaluar si son búsquedas o, o si son búsquedas sí. Realmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es llegar hasta un estado de creencia donde todos sus estados reales sean estado de solución, ¿vale? Y entonces habríamos obtenido el resultado. De todas formas, como esto va a depender de cada uno de los problemas, ¿de acuerdo? Porque son temas que muchas veces, pues depende del tipo de problema, vas para modelizar de una forma u otra, al final, casi, bueno, pues estos vídeos están siendo como una especie de guía, pero claro, es luego muy difícil establecer, pues ciertos algoritmos, pseudocódigo, etcétera, ¿de acuerdo? Y en este caso, además, todas estas búsquedas se suelen mejorar con técnicas específicas para cada problema en concreto. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, muchas veces nos va a pasar dentro del mundo de inteligencia artificial, si es cierto que vamos a ver, si nosotros nos centramos, por ejemplo, solamente en esto, pues podríamos hacer, yo que sea, podríamos hacer 50 vídeos solamente en cuanto al tema este de los estados de creencia, de cómo trabajar con esto, etcétera, etcétera. Pero como esta canal, en definitiva, es, bueno, pues es una introducción en inteligencia artificial, no puedo abarcar en el canal, porque si me tuviese aquí a explicar todo, 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 pues para empezar, podría tirarme años y para seguir, pues no avanzaríamos. Y lo interesante es que, por lo menos conozcáis lo máximo posible sobre las técnicas. Entonces, hay técnicas, como en este caso, que lo que te enseñan son, bueno, pues cuáles son los enfoques, dónde tienes que ir, qué es lo que deberías aplicar, pero claro, luego hay que aplicarlo a cada uno de los programas concretos. Y eso es complicado, por eso estoy utilizando pseudocódigo, para no, para no centrarme en un problema, porque muchas veces luego es muy difícil a lo mejor saber cómo llevarlo hacia tu propio problema, ¿no? Entonces, como digo, podemos utilizar cualquiera de las técnicas de búsqueda que hemos visto hasta ahora, yo os lo recomiendo. Si en un momento dado veis que la búsqueda yo, pues puede, es fácil adaptárselo a vuestro problema y lo podéis aplicar, pues lo podéis aplicar, pero todo va a depender de cada uno de los problemas. Entonces, ahí luego tendremos que intentar hacer mejoras. Por ejemplo, la función coste, pues va a depender de vuestro problema. La función de filtrado, pues va a depender de vuestro problema. Pero básicamente, si pongo pseudocódigo, al final tendría que poner un pseudocódigo de lo que hemos visto hasta ahora, entonces no merece la pena. La pseudística va a depender de vuestro problema, pero pues si podéis aplicar una estrella y creéis que es lo que os funciona, pues lo aplicáis, ¿de acuerdo? Podéis probar con varias, ¿vale? ¿Cuál es el problema realmente que vamos a tener? Pues lo vamos a ver más adelante. Realmente con todo esto lo que vamos a tener es un problema de espacio, ¿de acuerdo? Pero bueno, de todas formas, ahora a continuación lo que vamos a ver es una técnica genérica que sí sé que se puede aplicar a todo este tipo de algoritmos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, bueno, pues a lo mejor os puede ser útil a la hora de trabajar precisamente, de reducir la cantidad de espacio que tenéis que utilizar, ¿de acuerdo? Bien, aunque no voy a entrar en la demostración matemática, pues creo que tampoco viene a cuento. Que sepáis que hay una mejora que se pueda aplicar a las técnicas estas de, bueno, pues del tratamiento de, bueno, pues del entorno parcialmente observable. Y es la siguiente. Cuando trabajamos con estados de creencia, ¿vale? Si una secuencia de acciones es solución de un estado de creencia, ¿vale? Entonces es solución también de cualquier subconjunto del mismo, ¿vale? Es decir, si nosotros cogemos el estado de creencia y tenemos una secuencia como la que teníamos antes, por ejemplo, la que vimos en los vídeos anteriores en el ejemplo, ¿no? Teníamos un mundo simple, dos posiciones y cada posición tendría un objeto. Y el agente lo que tenía que hacer era, pues, moverse entre las posiciones y recoger todos los objetos. Como uno sabe, bueno, el que sea parcialmente observable y, mejor dicho, sin percepciones, ¿vale? Pues hacía que el robot no supiera ni en qué posición, cuál de las dos casillas estaba, ni si había o no había objetos. Entonces descubrimos que había una secuencia de acciones que nos llevaba a una solución. Esta secuencia de acciones era, te vas a la derecha, coges el objeto, te vas a la izquierda, coges el objeto. De esa forma, da igual la posición inicial que tuviéramos, al final llegábamos a una posición final que era, bueno, pues, era solución, ¿de acuerdo? El estado de creencia que solamente tenía un estado real, que era solución, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar incluso de que no teníamos ningún tipo de percepción, ningún tipo de sensor, encontramos una secuencia de acciones que era solución. Entonces, es lo que dice aquí. Si una secuencia de acciones es solución, la de antes, ¿vale? Era solución de un estado de creencia inicial en el cual teníamos los ocho estados posibles, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que si tenemos esa solución, si nosotros de ese estado de creencias, ¿vale? Quitamos unos cuantos estados reales, unos pocos, o unos muchos, da igual, quitamos unos pocos, lo que viene a decir es que la solución, es decir, esa solución que hemos encontrado sigue siendo válida. Porque lo único que hemos quitado, unos cuantos, lo hemos reducido en la cantidad de, bueno, en el espacio de creencia inicial lo hemos reducido. Pero la secuencia de acciones, lo que nos dice este postulado, es que sigue siendo válida. O sea, es decir, si nosotros habíamos encontrado la solución, el reducir el estado inicial no quiere decir que sea, o sea, es decir, que no sea, que no sea, que sea válida ahora, sino todo lo contrario, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que dice? Por lo que si aparece en las listas un estado de creencia que es su conjunto de otro, este último se puede eliminar, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué pasa? Que si nosotros en un momento dado, en lo que os digo, si nosotros hemos encontrado ya una solución, ya tenemos una solución, y resulta que al reducir el estado de creencia nos sigue valiendo la misma solución, pues entonces, si estamos trabajando con él y ya aparecen en las listas con las que estamos trabajando, es decir, en las listas de creencias que estamos trabajando y demás, de estado de creencia, un estado que sea realmente, que sus estados reales que tiene dentro es un subconjunto de otro que ya tenemos en la lista, pues entonces se puede eliminar sin problemas, y de esa forma reduciríamos, bueno, pues la cantidad de tiempo y espacio, sobre todo el espacio con el que podemos tratar, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, hay ciertas técnicas que pueden reducirse, pueden reducir, yo he puesto esta, que bueno, pues es la mejor, la que suele aparecer en los libros, o se puede poner como ejemplo, pero seguro que aplicando otro tipo de matemáticas, dependiendo de vuestro problema específico, pues seguro que se pueden aplicar ciertas mejoras, y muchas veces la labor que tenemos los desarrolladores, sobre todo en Internet Artificial, ya no es tanto el de saber cómo se resuelve, a lo mejor decir, pues este problema se resuelve con tal algoritmo, o este problema se resuelve con tal algoritmo, sino que muchas veces el buen programador se diferencia de un programador normal en el hecho de que es capaz de aplicar ciertas técnicas que mejoran los algoritmos, ya sean en espacio, ya sean en tiempo, etc. Entonces, es lo que tenemos que hacer muchas veces, es decir, no solamente decir, bueno, voy a coger el algoritmo de búsqueda, yo qué sé, búsqueda en profundidad iterativa, y lo aplico a mi problema, y ya está, ya está solucionando. Hasta cierto punto, sí, a lo mejor han logrado obtener una solución, pero a lo mejor esa resolución, porque hayas utilizado un algoritmo que sea muy eficiente, por lo que hemos visto, no significa que en un momento dado sea el mejor algoritmo, porque a lo mejor un algoritmo que en principio podría ser menos eficiente, si está bien codificado, si está bien programado, y se aplica técnicas a lo mejor de mejoras que tienen que ver con ese problema en concreto, pues a lo mejor tiene un mejor rendimiento que uno que a priori era mejor algoritmo, pero claro, va a depender de cómo lo programéis, ¿de acuerdo? Bien, dicho todo esto, que era, bueno, pues cosa que quería comentar antes de seguir con este enfoque, bueno, pues con estas técnicas, llegamos a la parte principal de lo que quiero explicaros en este vídeo, que es el tema de los problemas que nos encontramos con el tratamiento de laos estados de creencia. Básicamente, el problema que tenemos es un problema de tamaño, ¿vale? Ya habéis visto que, bueno, pues si tenemos en estados, entonces tenemos, bueno, 2 elevado a n, diferentes estados de creencia, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a tener un problema, ¿vale? Entonces, tenemos que analizar cuál es el, de todos esos factores, cuál es el que más influye. Yo he estado viendo documentación, y aunque no he podido, o sea, por así decirlo, constatarlo personalmente, pero sí que todos coinciden en, la gente que sabe de esto, coinciden en algo. Y es que lo que más influye, lo que más influye como problemática en cuanto al espacio, porque yo pasivamente os lo digo, el tiempo no es tan problemático, sino el espacio que ocupa, ¿verdad? Es el tamaño de cada espacio de estado, ¿de acuerdo? Es más problemático que el tamaño del espacio de estados de creencia o el factor de ramificación. Recordar que cuando trabajábamos con búsquedas, cuando hacíamos análisis de complejidad, decíamos, por un lado tenemos el tamaño del estado de espacio, sí, bueno, del espacio de estados, en definitiva, cuántos estados diferentes podríamos tener, ¿vale? Y por otro lado tenemos el factor de ramificación, que muchas veces decíamos, pues es del orden exponencial, porque según el factor de ramificación, pues resulta que es b elevado a lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que muchas veces marcaba, es decir, estas dos cosas, si quitáis lo de creencia, en definitiva, es lo que hemos visto en las búsquedas hasta ahora, es decir, el tamaño del espacio de estados y el factor de ramificación. Esas eran las dos cosas que marcaban más, sobre todo, la complejidad en espacio, ¿vale? En tiempo también, por supuesto, pero sobre todo en espacio, que era el mayor problema que teníamos. Bien, pues en estos algoritmos se ha visto que eso no es tan significativo como si el tamaño que ocupa cada espacio de estados, es decir, el tamaño que ocupa, por así decirlo, cada estado de creencia. Cada estado de creencia tiene internamente un montón de... representa un montón de estados reales, del mundo real. Ese montón, pues puede ser muchísimos, puede ser millones, puede ser que cada nodo tenga incluidos dentro millones de estados del mundo real. Entonces, ese es el verdadero problema. Ahí es donde hay que reducirlo, ahí es donde hay que atacarlo, ¿vale? Porque si no reducimos eso, nos da igual, si ya un nodo, por así decirlo, ocupa mi memoria, pues prácticamente toda la memoria, ¿cómo vas a hacer búsquedas? ¿De acuerdo? Entonces, la representación de los estados de creencia, ¿vale? Es lo más importante. Ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces, hay que aplicar dos soluciones. Se aplican dos soluciones. La primera solución es lo que se llama la representación compacta, que es lo que se hace, por ejemplo, lógica, ¿vale? Imaginaros que tenemos, pues, ¿qué voy a decir yo? Que tenemos un tablero de 10 por 10, ¿vale? Y esta de 10 por 10 son 100 casillas. No sabíamos que habíamos olvidado las matemáticas, son 100 casillas, ¿de acuerdo? Una forma de decir, de describir el problema puede ser decir que el agente está en la casilla tal, y que el agente no está en la casilla tal, y que el agente no está en la casilla tal, y que el agente no está en la casilla tal. Es decir, hay que decir una descripción por cada casilla, ¿vale? De si está o no está el agente ahí. Y eso es ineficiente. ¿Por qué? Porque resulta que vamos a tener 100 sentencias. Una para decir dónde está, y 99 para decir dónde no está, ¿vale? Pero ocurre que muchas veces eso hay que hacerlo. Y de hecho, si os dais cuenta, aunque ya hace tiempo lo dejamos aparcado, pero en la lógica de proposiciones es lo único que podemos hacer. Es decir, en lógica de proposiciones, como no es una lógica, o sea, no es monotónica, o sea, perdón, monotónica, o sea, las lógicas no monotónicas son aquellas en las que cuando tú no afirmas algo lo das por falso, ¿de acuerdo? Entonces, si tú dices que la gente está en la casilla 20, por así decirlo, estás también afirmando de forma, bueno, pues indirecta que no está en el resto de casillas. Pero esas son las lógicas no monotónicas, ¿vale? En las lógicas normales, las lógicas, por así decirlo, que hemos visto hasta ahora, de proposiciones y las que veremos a continuación, que es la de primer orden, son lógicas monotónicas. Eso significa que tenemos que describir cada uno de los estados. Es decir, tenemos que decir no solamente que una gente está en una casilla, sino que además no está en el resto de las casillas. Si no, no funciona. ¿Qué ocurre? Que, bueno, eso pues tiene un problema, porque el problema de espacio, o sea, tenemos que definir, pues, por cada estado, de cada situación posible del tablero, pues si la gente está o no está. ¿Qué ocurre si en un momento no tenemos un espacio, voy a decir infinito, pero bueno, da igual, de millones y millones de posiciones? Pues que tenemos un problema de espacio. El mismo problema que tenemos con lo que estamos hablando del estado de creencia. Es decir, dentro de cada estado de creencia estamos definiendo de forma explícita cada uno de los estados a los cual hace referencia. Hay otra forma de hacerlo, que es una forma más compacta, ¿vale? La representación compacta puede ser, pues, por ejemplo, decir, pues eso precisamente, que la gente está solamente en una posición y que no está en las demás posiciones. Pero eso se puede hacer, por ejemplo, en lógica se puede hacer de diferentes maneras. Por supuesto, la lógica y la posición que hemos visto no, pero en la determinada orden se puede utilizar cuantificadores, por ejemplo, que nos permiten, pues, simplificar la notación. Al simplificar la notación, lo que estamos haciendo es diciendo lo mismo, pero ocupando mucho menos espacio. Por ejemplo, si yo digo, pues, yo que sé, todos los que hablan español son buenas personas. Por por decir una burrada, pero bueno, en definitiva es por un efecto. Esa frase, en esa frase estoy diciendo mucho, con muy poco, ¿vale? Si yo digo todos los españoles o todos los que hablan español, mejor dicho, como he dicho antes, todos los que hablan español son buenas personas, bueno, pues lo que estoy diciendo, en definitiva, estoy incluyendo a todos los espanohablantes, que a lo mejor son millones y millones y millones de personas, ¿no? De la otra forma, tendría que ir diciendo, Juan Pérez Martínez es buena persona, Pepita López Riviera es buena persona, etcétera, etcétera. Es decir, tendría que ir enumerando uno por uno. Entonces, eso es ineficiente totalmente, porque tenemos que hacer una lista de 500 millones de personas, ¿no? Entonces, es mejor decir con una frase, todos los que hablan español son buenas personas. Así, de esa forma, tenemos que tener una representación compacta. El lenguaje lo utiliza, como digo, por ejemplo, con todos los tal, o algunos tal, o lo que sea, ¿no? Nos permite, mediante algún tipo de representación, pues hacerlo más compacto. No voy a entrar mucho más en esto, porque es lo que os digo, yo os lanzo la idea. Ahora tenéis que en vuestro problema, pues en vuestro problema que lo estoy resolviendo, pues tendréis que buscar algún tipo de representación más compacta para que el tamaño que ocupa un nodo de creencias, o un nodo, un estado de creencias, sea lo más pequeño posible, porque si no, vais a tener un problema y sé. ¿Vale? Otra forma, otra técnica que se utiliza es encontrar la única solución que sirva para todos los estados que componen el estado de creencia. Es decir, en un momento dado, una vez que, por ejemplo, nos enseñamos una representación más compacta y demás, bueno, pues lo que tenemos que buscar es decir, bueno, pues cogemos el primer estado, por ejemplo, el estado de creencia, cogemos un estado que en un momento dado, pues lo representa. ¿Vale? O sea, sea, por así decirlo, sea, no estás en la palabra, sea consistente. ¿Vale? Sea consistente. Es decir, nosotros cogemos de todos los posibles estados de creencia que puedan representar, perdón, de todos los posibles estados del mundo real que representan el estado de creencia, pues cogemos uno. Vemos si en ese podemos encontrar una solución. ¿Encontramos una solución? Pues probamos si esa solución también lo es del siguiente estado del mundo real que también es consistente con ese estado de creencia. Si en un momento dado esa solución no es, o sea, es decir, no es solución, por así decirlo, de algún estado de, un estado del mundo real que esté dentro de ese estado de creencia, pues abandonamos la solución y empezamos de nuevo, ¿de acuerdo? Buscamos otra solución. Es decir, en vez de primero en cada estado, por así decirlo, en cada estado de creencia, ¿vale? Incluir todos los estados del mundo real que pueden ir dentro, lo que hacemos es que cogemos solo uno, solo uno, buscamos una solución y ahora vemos si esa solución es válida para el resto, ¿de acuerdo? Del estado de eso, vamos iterando y demás. Claro, esto no es la panacea, ¿de acuerdo? Porque en definitiva, encontrar una solución, encontramos una solución, bueno, pues a lo mejor vamos probando y a lo mejor tenemos suerte y al principio pues encontramos una solución que valga pues para todos los estados y bueno, pues genial, pero puede ser que no, ¿vale? Entonces hay que jugar un poco con ese tipo de cosas para reducir, en definitiva, lo que tenemos que buscar desesperadamente, entre comillas, es que un estado de creencia ocupe lo mínimo posible, ¿vale? En memoria. Porque como no busquemos una representación o una técnica, ¿vale? Esto es un tipo de representación, esto es una técnica, como no encontramos un tipo de representación o de técnica que nos permita trabajar con espacios de creencia más pequeños en cuanto a su representación, tenemos un problema. Porque si ya tenemos un problema precisamente con el tamaño del espacio de estado, si tenemos un problema con el factor ramificación, si encima le añadimos otro problema más en cuanto al tamaño de los nodos, de los espacios de creencia, pues tenemos un problemón. Porque es que entonces, si ya, por ejemplo, las búsquedas en anchura, por ejemplo, en anchura o en profundidad, es más, ya eran exponenciales y eran intratables en la mayoría de los casos, pues si encima le añadimos más peso, pues todavía te lo, ¿de acuerdo? Bien, este video ha sido como un poquito de algunas matices, algunas cosas que quería poner dentro de este enfoque para que vierais. Ha sido más como, bueno, pues os voy soltando ideas, os voy soltando con, bueno, con técnica que un momento dado, de alguna forma lo podáis adaptar a vuestros problemas y a vuestros, y a, bueno, a vuestros programas, pero que es muy difícil concretar ambas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por lo menos yo os suelto las ideas, a ver si de esa forma os lo podéis adaptar de alguna forma, pues a las aplicaciones que estáis, con las que estáis trabajando. De todas formas, danos cuenta que estamos en una situación un poquito compleja. ¿Por qué? Porque hemos dado por hecho, por ejemplo, de que, bueno, de que no hay percepciones, no hay sensores. El hecho de utilizar percepciones y sensores, lo que va a hacer es reducir la incertidumbre, y entonces los tamaños, por así decirlo, del árbol y demás, dibujo y demás, se van a reducir. Aún así, puede haber problemas con el espacio. Entonces, siempre, bueno, pues partir de, bueno, ver cuál es la problemática y luego intentar atacar dónde realmente tenemos que solucionar el problema. Pues como decía antes, a lo mejor estamos obsesionados con tener un bajo factor de ramificación o con tener un bajo espacio de estados, y en cambio el problema es el tamaño de, bueno, pues de un nodo, de un nodo en sí, porque tenéis que de alguna forma representarlo de una forma más pequeña, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya, como siempre digo, pues me gusta que participéis, que colaboréis. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, le dais al me gusta, siempre ayuda, siempre anima. Recordad suscribiros al canal, porque estoy publicando tres vídeos a la semana, lunes, miércoles y viernes, ¿de acuerdo? Y siempre, bueno, pues voy a estar mejor informado, ¿de acuerdo? Y además, pues me ayudáis y me animáis. Y por último, pues ya lo sabéis, dejad vuestros comentarios, porque si tenéis cualquier duda, tenéis cualquier cosa, pues si me equivocan algo, si no me he explicado bien, yo entiendo que muchas veces estos vídeos son complejos, porque intento explicar cosas muy generales y cuando explicamos cosas generales muchas veces no se entienden del todo bien. Pero bueno, a ver si consigo, por lo menos he conseguido transmitiros la idea y de esa forma os puede ser útil, ¿de acuerdo? Así que poco más, perdón, ya sabéis, como siempre digo, hasta pronto.